A ver la grandad, ahí está. Uy, no, no veo nada. A ver qué dice, el pollo se bajó. El pollo Álvarez, ¿estaba confirmado el pollo? No, nunca estuvo en la lista. Ojalá sea esta cara de vieja de... Bueno, Flora Marcasoli. Tratemos no agredir, porque si no, no tiene sentido. ¿Cuánto palito? No sé. Y ojo con lo que ponés en pantalla igual. Primero chequealo, chequea primero, mejor. A uno dicen, ojalá sea Flora Marcasoli. Sí. Qué mala la gente. No, no le están enfocando, chicos. No, no, hasta ahora. No, no le están enfocando. No, no le están enfocando. No, no le están enfocando. Por lo que vi ahí, no vi nunca el nombre de la persona. No, no. Jamás, jamás vi el nombre. ¿Qué más te puedo decir de esta persona? ¿Qué? No, querría saber si es muy talentoso o talentosa en eso que hace. O sea, es un exitoso o exitosa o... Sí, es relativo el éxito. No solamente el éxito está en ser el número uno, puede estar también en ser el número dos. Pero fue groso y ahora no lo es tanto. Claro. Fue una persona grosa, pero no fue grosa. Y baila, baila. ¿Qué del swing de cadera? Sí. ¿Tiene? ¿Baila? Dicen, ¿qué tanto misterio es Matías Salé el que se bajó el bailando? Matías Salé se bajó también. Se bajó también. No es Leonela, Leonela no es Matías Salé. Estabas informada, porque Matías Salé también se bajó el bailando. Me gusta, Leonela. Pero no es del que estamos hablando. Matías está de viaje, por eso no va a estar en el cuarto de los tres días. Sí, Matías Salé también se bajó el bailando. A ver otro, a ver si alguien... Una preguntita más. Están redes perdidos en Twitter. O alguna pregunta que nos quieran hacer de las redes sociales y nos pueden preguntar, claro. A ver, ¿qué más le puedo contar? Yo creo que estamos en condición de decir el sexo de la persona. Sí, ya lo dijiste 80 veces. Sí, pero nunca me parece que es él. Es un hombre. Opa, es un hombre. Es un hombre. Estás contenta. O sea que... Sofía Sámolo no es. No es. Sámolo no es. Porque se habló también de que Sofía no estaba en el certamen. ¿Va a bailar con Melina Lescano o no? Pero Melina la quería bajar, me parece. No sé si mañana abrimos el programa con otra baja y un enigmático de Sofía Sámolo, que ya no sería enigmático. ¿Se bajó Sofía o la bajaron? O la bajaron. Perdón, ahora me voy a apartar un segundito del enigmático del principal y me voy a ir a esto de Melina Lescano. ¿Un participante, en este caso Melina Lescano, la titular, ¿tiene el poder para bajar a una artista como Sofía Sámolo y decir yo no quiero bailar con ella? Si Marcelo ya la confirmó en las redes sociales. Sí, porque puede decir, mira, no me siento a gusto, estoy peleada, tengo juicio con ella. ¿Qué sé yo? No, bueno, pero no estaba antes el juicio. El fundamento no va a ser ese. Va a ser un no quiero estar con ella porque, no sé, es rubia y quiero una morosa. ¿Sabés por qué? No quiero a Marcelo. Porque como está enemistada con Pampita, tengo miedo que me repercuta, yo tengo un sueño atractivo y quiero defender. Así que te pido, por favor, si vos querés que Sofía Sámolo esté, agarrésele por esa otra pareja, pero a mí a Sofía no me la metes. ¡Anda, decí de lo hacías Marcelo! A ver qué te digo. ¿Y qué haces, Sofía Sámolo, pobre, entonces? ¿Se queda en la casa? No, baila con otra persona, baila con otra persona y listo. ¡Vuelve de viaje! Pero por ahora está Sofía Sánchez. Por ahora. Acá Rodrigo Ramos pregunta, ¿es Fran Delgado? No pregunta, lo está aseverando. Pero iba a estar Fran Delgado. Para mí se olvidó. Se olvidó. Pregunta porque decimos, háganos preguntas. No es Fran Delgado. Háganos preguntas con respeto, porque si van, van a enfocar en algún momento. ¿Fran Delgado está con otra pareja? Está con otra pareja. ¿Con quién va a bailar Fran? No nos acordamos, no tenemos tanta memoria. Ya te vamos a decir todo. Deberíamos tener acá una pizarra magnética con toda la info. ¿Por qué magnética? Porque estoy harta del papelito con el fibrón. Con Nancy Paso baila. Con Nanchu, me gusta. Con Nanchu le decimos. Nanchu, me gusta Nanchu. La Nanchu. Le va a decir de todo. Famoso, famosa. Sí. No, famoso, ya dijimos. No, no, titular. Titular. Sí. Está en inferioridad de condiciones, porque si todos están ensayando con los invitados, y ahora el invitado de ella le dice que no. Pero no todos, porque Sofía Sámos, por ejemplo, está en Nueva York, nos dejó ayer. Qué linda. O sea, nos está ensayando. Está en Nueva York, estaba en viaje con su marido. Qué linda. Cómo viajan, ¿eh? Qué linda. Nosotros en Constitución. Nos tenemos que viajar nosotros también. De Constitución a Fraga. Nos vamos trabajando. De Fraga a Constitución. Bueno, es que trabajaron un poquito. ¡Cae! No, no se cae. No se cae. No se cae. Cae está agarrado al... Está firme. Nadie se va. No, cae, cae. Aparte la va a romper. Yo puse una carpa en Fraga. Cae. Está con carpa en Fraga en la puerta de Fraga. Cae, chico, la va a romper. La va a romper. La va a romper. Va a ser un megashow, todos cantando. Te recuerdo en mi sueño. Ya tiene un plan. Dice que va a apagar todas las luces del estudio y que va a armar. Es una idea que tiene de previa. Que va a hacer que todos se besen ahí en el vivo. Que se besen. Polino con Ángel, Moria con Pampita. Ay, no, que no vaya con el romado, por favor. No preparen tanto las previa porque después les pido. Cae, que está impecable, ¿eh? Que no puedo creer. 47 años, impecable, ¿eh? Impecable, impecable. Chicos, que está vinculado de una... Pará, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Porque estamos de caja. Estamos dispersos. Estamos en el enigmático principal, vamos. ¿Está vinculado de una u otra forma la política? Creo que no. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Él. Ahora sí. Ah, a ver, sí. Mirando muy fino. Mirando, pero escuchame. Pero muy fino. Sí. Pero ¿para qué estamos acá? Para aislarlo. Estás agarrado. Muy bien, pero muy buena pregunta, Luisito. Muchas gracias. Marillado a la poli. Espectacular, Luis. Muy bien, Luis. Muchas gracias. Luis, bravo. Muy bien. La primer pregunta que vale la pena del enigmático. No. El bicho Gómez. ¿Qué pasa con el bicho Gómez? Acá clamo Abel, 1971. Pregunta. ¿Es el bicho Gómez? No. No, es el bicho Gómez. De Comodoro Rivadavia. No, no, no. Qué lindo Comodoro Rivadavia. Mucho viento, pero está bien. Ah, no, Ramson era de viento. Ah, no importa. El bicho Gómez baila con Agus de Márama y Flor Viña. Y Flor Viña. Y Flor Viña. Les vamos a decir. ¿Ya? ¿Ya lo vas a decir? Pará. ¿No? El casamiento fue un escándalo de esta persona. Tiene un... Quiero que sepa, este es un dato. Sí. El casamiento de la persona que se baja del bailando en el cuarto del trío fue un escándalo. Se casó una persona. ¿Se casó una persona? Así como vos tenés el... Sí. Y hay otros que en este momento no me van a salir, tienen un gesto particular. ¿Esta persona tiene un gesto particular? El Diego, cuando iba corriendo delante de la cámara, que se llamaba... Para eso era particular, una sola vez. Bueno, pero es como muy del Diego. Todo el mundo que lo hace ahora está limitando a Diego. No lo voy a hacer porque no me favorece. Metió algo contra Grecia, creo. Bueno, ¿esta persona tiene un gesto muy particular? ¿Lo vimos haciendo un gesto particular? No. ¿Vos estás... No. A la mujer. No, no a él. Claro. Ahí te voy a jugar. No a él. Él no lo hacía. ¿Era atrás no lo hacía? No, ella era. Ella, ella. La ex. ¿No hacía? Ella era. ¿Vos sabés que estamos hablando? Ni idea, ¿no? Ni idea. Está disperso, está disperso. ¿Cuántas esposas estuvo? ¿Cómo? ¿Cuántas esposas estuvo o una sola? ¿Legales o qué? ¿Eh? ¿Legales? ¿Legales? No, no. Digo, parejas mediáticas que se conocieron de él. Y yo ahora me decís nuevamente dos, pero vos decís tres y no sé cuál es la tercera. ¿La actual? Dos muy mediáticas y la actual. Pero, claro, las mediáticas... Dos muy mediáticas que si le preguntás a él, para mí está arrepentido. Y él está changó con una estrella. ¿Quién? Me perdí. Ah. Que no, eso no lo tengo... No lo tengo. No me acuerdo de eso, no me acuerdo. No me acordaba. Acá pregunta Ani Barrio 5, pregunta. O sea, ¿Diego Ramos? Dígame que no, porfa. No, te decimos que no. No, Diego Ramos no. No, Diego Ramos va a bailar con Noelia Marzol y con... Bukhari. Bukhari. Es muy malo, eh. Lo voy a repetir. Es muy malo. No, 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 lo vamos a repetir lo que dijo, pero es muy malo. ¿Quién más? A ver. ¿Dejó buenos recuerdos en sus ex mujeres? No, por eso te digo. No tiene buena relación. Viceversa tampoco. Me parece que él no quiere saber nada con ellas y ellas no quiere saber nada con él. Y ellas no lo recuerdan bien tampoco. La gente no sabe, vos tampoco sabés. Vos no sabés. Una pista más. ¿No querés hacer una pregunta? ¿Una pista más? ¿No? Estás perdido. Hay que preguntar cuándo dejamos el este y así se va a dar, porque no da más. Tengo una pregunta, ¿ya estamos por revelarlo o no? ¿Cómo? Ah, sí, no, bueno, si se cuento ya saben quién es. No, no, ya saben quién es. Ah, pero yo te voy a hacer una pregunta que es ya casi para descubrirlo, eh. Le gustan los dibujos ahí. Decime. ¿Su nombre o apodo está relacionado con algún género infantil? Sí, obvio. Muy bien. Igual es un dato raro, pero está bien. El que la agarró en su casa y dijo, mira, aquí tenéis que la chica como pregunta. El conejo Tarantini. Claro. Con él. Puede ser el conejo. Claro. Ah, pero le gusta la película para los chicos. Señoras, señores, vamos a resolver este enigmático. Vamos, 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 José. Casi que no se me aplauden las manos. ¿No estás dormido? ¿Seguís sin dormir? No siento este ojo. ¿Estás bien? No, 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 no. O sin dormir, no puedo aplaudir, no siento un ojo. Te lo confirmo yo. No está bien. La que está bien es Mariana Abrey. No, uy, yo lo traigo. Está recontra bien. Si te cuento ayer lo que pasó con mi otro ante el aire, cerramos la parte ahora. Dios mío, sí, no vuelvo mañana. Dios mío. Ay, Dios. Sí, está de Uruguay, está oriental de Uruguay. Oriental, yo me siento como Sandra de América. Ah, por la bata. Señoras y señores, esto es fresquito. De hace una hora aproximadamente. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Estamos buscándole reemplazo a esta persona. Creo que ya lo tienen. Ahora voy a preguntar. Un hombre, una persona que a mí me gusta si está en el certamen. ¿Quién? Me encanta. Está bueno, así está. Señoras y señores, se acaba de bajar del bailando. No quiere bailar el cuarteto en trío porque tiene miedo. Le agarró panic attack. Tiene miedo a la devolución del jurado. Tiene miedo de que le pregunten cosas de su vida personal que no quiera responder. No quiere prestarse el show. O no cree estar a la altura de poder bailar y poder cumplir las expectativas de su soñadora o de su grupo. Señoras y señores, se ha bajado del bailando 2017 y lamentamos esta pérdida. El Ogro Fabiani. El Ogro Fabiani está haciendo así con el pulgar. Pero en realidad está todo mal. Pero en realidad está todo mal. ¿Qué pasó, Ogro? Ya sé bastante que lo quieren ir bailando. Ya una vez se bajó también, me acuerdo. Como que él quiere, porque lo veo como que tiene swing. Lo vimos bailar en un par de veces. En el casamiento. Por eso decíamos que el casamiento de la vela. ¿Se acuerdan que el casamiento fue conflictivo? Porque Victoria Banucci le hacía el fuck you a María Granata. Se achica a último momento, Laura. Y a María Granata, bueno, hablábamos de sus ex que no tenían buenas relaciones con ninguna de las dos. Claro. Ni con Amalia. Y un dato que yo no estoy en condiciones de aseverar. ¿Quién es? Que pidió el productor enmascarado. Que la presencia del Ogro iba a incomodar a un participante bailando. ¿A quién? Porque el Ogro había estado con una ex de uno de los participantes bailando. Eso fue el Ogro, que yo te dije que lo me entendiste. ¿Quién? No, sí, después no. ¿De quién? ¿Quién? ¿Vos te animás a decir de quién estás hablando? Obvio. A ver si tenés ovarios. En un verano del 2011, creo. ¿Cuánto tiempo? En Córdoba. ¿Córdoba capital o Carlos Paz? Córdoba capital. Linda ciudad, un beso. Cuando él era el marido de Victoria Banucci. ¿Era el marido todavía de Victoria Banucci? Sí. Y hacía temporada en Carlos Paz. ¿Victoria Banucci? Con alguna de las obras de Gerardo. Sí. Con la obra de Gerardo. El Champán, el Champán, la Flor de la Vé, Mariano Yudic. Le referí Corbú. Iban a bailar. Pero Victoria esa noche decidió quedarse en su casa. Y en el boliche se encontró... ¿Qué boliche? ¿Qué? ¿Obshebra? No, no. No te tengo tanto el... Cruz. En un boliche muy importante. Pero para, ¿ella durmiendo en la casa? ¿Ella durmiendo en la casa y era en el boliche? Y era un madrimonio raro. Ella viene de dos funciones y dijo, Pipuchi, no voy a poder acompañarte. Un madrimonio raro. Pobrito, mi amor. Le da la cara. ¿Cómo le da la... Y había una cámara. No era de este es el show la cámara, ¿no? No, no, no. Era de intrusos. Era de intrusos. ¿Y qué encontró la gente de intrusos? Jorge Rial, el Tano Albamonte. Y los encontró chapando a él. ¿Con quién? Con hoy una mega figura, pero en ese momento no lo era. Está ligada con un participante del Bailando. Es la ex y la mamá de la hija de un paréntesis. ¿Placo? Es verdad. ¿Carina la princesita? Sí, es cierto. El logro estuvo con Carina la princesita. Yo no me acordaba de ese dato. Sí, yo me acordaba de ese dato. El logro Fabiani estuvo mientras Victoria Vanucci dormía en su casa. Él acompañándola a ella en la temporada en un boliche con Carina la princesita mientras estaba con el polaco, ¿o no? ¿Estaban juntos con el polaco? El polaco ya no. El infiel fue el ogro. Ahora, ¿cómo nos gusta... ¿Cómo sabés todo esto? ¿Cómo nos gusta a nosotros el chumerío vintage, no? Me encanta. Ya atrasa 20 años. Nosotros revisamos y hay que horrorizarse también con las infidelidades. Pero ya pasó esto. Ya fue noticia. No, chicos, ese verano... Ah, mirá, acá está. Mirá, ahí está. Acá está, mirá, las imágenes que decía de intrusos. De Quilmes. El logro y la cantante de Carina juntos en un boliche de Quilmes fue, donde hizo un show. Nos fue en Córdoba. Mirá, no me acordaba de eso. Mirá, ¿eh? Y entonces vos decís que la llegada del logro Fabiani iba a incomodar al polaco. Porque el polaco todavía estaba con la princesita. Claro. Qué fuerte. Mirá, muy bárbaro. Yo jamás hubiese silvanado ese pullover. No, 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 no me acordaba. Qué bárbaro. Cómo tejés, ¿eh? Jamás hubiese tejido el proyecto que acababa de hacer. Igual estaba bueno el logro, ¿eh? Como participante. Estaba bueno, divertido. Es genial. Siempre lo quisieron. La frase célebre de él era, cómprate una vida, querido. ¿Te acuerdas? Cómprate una vida. Cómprate una vida. Que iba caminando y se iba a salir. ¿Cuánto sale una vida, más o menos? Depende. Después de cuál, ¿no? A él le salió muy cara. A él le salió a costósito. Le está saliendo. Sí, le sigue saliendo. Qué raro lo que me estás diciendo. Bueno. Señoras y señores, enseguida Tiago Grifo con nosotros. Después de todo el escándalo que tuvo esta semana con su mamá. Tremendo. Con su exnovia. Sí, con esta novela Marimar que hemos presenciado el martes, que fue yo todo llorando. Sí, no, no. Faltaba la silla de ruedas ahí que la tiren. Nos quedaron muchos textos. Maldita lisiada. Como Soraya Montenegro. Por favor. Nos quedaron muchos textos por ver. Muchas imágenes. Gracias. 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 Gracias.